Evo Morales denunció que el mismo presidente Lucho Arce llegó hasta Yayagua para chantajear a las autoridades y a impedir que se realice el día de la revolución cultural. Entonces el mismo presidente Lucho Arce estuvo metido en todo esto y por eso que Lucho Arce llegó un día antes que se celebre el día de la revolución, estaba en Yayagua. Es por ello que habían ordenado a que no se abre el estadio. Es más, habían ordenado a la policía impedir que se abre el estadio. Pero Evo Morales mencionó que fue exitoso, fueron miles los que participaron en esta concentración. Evo Morales también resaltó el recibimiento que tuvo allá en el Beni, fue una concentración multitudinaria. El senador Losa mencionó que Lucho Arce fracasó en su intento de querer boicotear el día de la revolución cultural en Yayagua. Hoy vamos a escuchar pasajes de estas declaraciones. Yo sé que tiene muchas responsabilidades y ha pedido disculpas por no participar en esta audiencia radial desde su municipio, su federación del compañero Andrónico Rodríguez, presidente del Senado. A ver, esta semana que se va, ha habido muchas actividades. El día domingo como hoy estuvimos desde Oruro, nos hemos ido a Yayagua a participar en la fiesta, el aniversario de la revolución democrática cultural. Y la información que tuvimos, que toda la semana el gobernador del departamento de Potosí, ministerios, hasta Lucho Arce, presidente, fue a Yayagua a poner piedra fundamental, a decirle que Evo no puede llegar a Yayagua, no puede entrar al estadio amenazando, chantajeando. El alcalde, antes de que emitamos una convocatoria para el aniversario, porque esto ha sido pedido a las federaciones, a ellos del departamento de Potosí, para hacer este aniversario en Yayagua. No, no, no. Y vino el alcalde hasta la ciudad de Cochabamba, en mi casa, nos hemos reunido, me dijo, voy a dar todo el apoyo. Pero el lunes 4, espero no equivocarme, de este mes, vino hasta Sucre a decirme, voy a perder mis obras, no quiero perder mis obras, el gobierno ha dicho, no, van a perder obras. Yo expliqué cómo ensacaba, el año pasado, a la cabeza del alcalde, creo que el alcalde garantizó la tarima, fiesta, después somos del mal, somos del instrumento político. Como no vamos a frustrar, hemos invitado al presidente, a veces el presidente nos vinieron, y en los estadios nos desacaba, vino a fiesta, fiesta de nuestra revolución. Yo expliqué, y finalmente dijo al alcalde, ya, a primera dijo al coliseo, pero el coliseo va a estar pequeñito, aunque encuentre 4 o 5 mil personas. Ya, ¿entendió? Ya vamos a garantizar el estadio, compromiso. Pero si alguno dice, vuelve, allá hay agua, no, yo no he prometido nada, yo soy enemigo de la mentira. Bueno, y compañeros hermanos de la dirección sindical, de varios sectores, inclusive, los años se revelaron, pues, y con más fuerzas se vinieron. Un día antes estaba reunido con algunas cooperativas, exdirigentes de cooperativas, de FEDECOMIN, algunos también de FEDECOMIN, actuarios dirigentes de cooperativas mineras, en la ciudad de Oruro. Uno dijo, nos han venido piedras fundamentales, queriendo con eso desmovilizarnos del presidente. Igual mañana vamos a estar presentes. Creo que Leonardo es testigo de esto. Es muy interesante escuchar palabras. Entonces, marchamos por las calles de la ciudad de Llanagua, la gente aplaudía, saludaba, estadio. Ah, habían instruido al gobierno, al comandante departamental de la policía, no dejar abrir el estadio. Sí, igual en la mañana la gente se presentó, abrió, fuera policía. Estamos en la ciudad de Llanagua, estamos en el estadio, una concentración. Claro, ya va totalmente diferente, no es como Cochabamba o Trópico, llenar los estadios. Pero hay muchas, miles de compañeros. Es la conciencia, conciencia del pueblo boliviano. Al día siguiente, cuando en la tarde hay una pequeña festita, una comedita, yo me vine porque tenía otro compromiso en Cochabamba, vacas. Vacas, ¿no? Vacas. Y una linda concentración y llovizna, aunque sin alcalde. Granizanito. Otra vez alcalde chantajeado. Y sin alcalde se ha ido a La Paz. Ah, el alcalde de Llanagua se había escapado a Cochabamba, me dijeron. Se escapó a Cochabamba, ese día, el día domingo como hoy. Y ahora está amenazando a procesar, procesar a los dirigentes que habían abierto el estadio de Llanagua. Bueno, tenía que procesar primero a Alevo, porque nosotros hemos decidido junto a los dirigentes abrir el estadio de Llanagua. Hay otra concentración en llovizna, en frío. Interesante, compañeras y compañeros que participan. Miércoles, las reuniones, con cooperativas y tantas reuniones en la noche con empresarios privados de Cochabamba. Interesante escuchar, no solamente su preocupación o su reflexión sobre la situación económica, sino propuestas, como nuevamente levantar la economía. El día miércoles en Beni, en el municipio de San Andrés, a la cabeza del alcalde, marcha, mototaxistas, transportistas, a la cabeza del movimiento campesino indígena originario, comerciantes, impresionantes, la marcha y la concentración, todos evo presientes. Así está el pueblo. Por eso digo, si hay algunos problemitas, no es que el pueblo está dividido. Los dirigentes están ahí con conflictos, quienes son de convicción y quienes son de ambición. Y quienes son de convicción van triunfando permanentemente, recuperando, reflexionando para seguir con nuestra revolución democrática y cultural. Podría resumir de esta manera el compañero Ramiro. También, el presidente del hermano senador, bienvenido a Leonardo Losa, senador. Ha venido a participar. Ayer estaba en Argentina, en la frontera con Argentina. Sí, muchas gracias hermano presidente Evo, hermano Ramiro, a nuestros hermanos de la radio Causa Chuncoca. Ayer con el diputado Freddy López nos hemos ido hasta Villazón, en taller en realidad, en flota, largo viaje, y no me lo quería perder la cadera 10K y este programa. Así que nos venimos por Santa Cruz y llegamos justito, justito a este programa y seguramente luego participar a nuestra cadera 10K acá en Entre Ríos. ¿Usted todavía participa en una cadera? Una vez participé, pero no pude ganar. Así que hay que enseñarse, hay que prepararse. No es sencillo correr 10K, hermano Ramiro. Así que si nos atrevemos a correr, a trotar, hay que prepararse primero. No es sencillo. Qué bueno. ¿Cómo vemos todo lo que ha sucedido en Lallagua? ¿Vacas ha ido acompañando también, hermano senador? Sí, durante el transcurso de esta semana, como estábamos con Semana Regional, en la mayor parte de las actividades de nuestro hermano ya hemos acompañado. Lallagua, por supuesto, una gran concentración, a pesar de tanta guerra sucia, la mala campaña del gobierno que tenemos, que condicionó, que chantajeó a los distintos departamentos, a las distintas organizaciones, pero, sin embargo, se han ido a participar multitudinariamente. Ahí la policía no dejaba entrar, el alcalde tenía instrucciones de no abrir. Ahora, como se informaba nuestro hermano presidente Evo, está amenazando a los dirigentes con procesos. Yo creo que el gobierno fracasó en un intento de cómo llevarle, que no se abriera el estadio, pero, con ese intento, ellos no querían que se haga esa concentración, fracasaron, fracasaron con tanto dinero, chantaje, presión a las organizaciones. Como el hermano presidente Evo decía, Oruro, un minero cooperativista del sector de Lallagua decía, ayer el presidente en persona venía a ordenar a los sectores sociales que no participen. Ayer el presidente en persona ha venido a chantajear, a decir que no abran la puerta del estadio, a instruir al comandante departamental de la policía a que eche llave y que no abra. Pero él decía, no importa tanto chantaje, nosotros vamos a estar presentes ahí, hermano presidente Evo. Eso decía, ¿no? Nos sorprendía, ¿no? A pesar de tanta maniobra y chantaje, la gente fue. Así hemos estado participando en vacas. Hubo una linda, yo, a mí me sorprendió. Definitivamente. Está bonito, ¿no? Bastante bonito, mucha gente. No esperaba que lo recibieran a esa magnitud al hermano presidente Evo. Contractor, guirnaldas, excelente poncho, como para el frío de ese momento. Lamentablemente el alcalde está perdiendo a sus compañeros de base. Solo por cumplir esa instrucción o ese maltrato del gobierno, en vacas se alejó de sus bases. Entonces, al día siguiente, como indicaba en el departamento del Beni, en el municipio de San Andrés. Muy bonito. Muy bonito, amplio. Y ahí el alcalde es, para mí, es el primer alcalde. Claro, evidentemente hay buenos alcaldes, pero él políticamente muy bien definido, orientado, dijo, no, yo no tengo miedo a ningún chantaje. Las obras vienen por la plata del pueblo. La plata no es de ustedes, discursaba el alcalde. Tienen la obligación de enviarme recursos económicos para construir. Así hemos estado por Cochabamba, con reunión de empresarios excelentes. Los empresarios se quejaban y decían, la plata ha desaparecido. Las empresas están cerrando. No estamos ganando como antes. Es tremenda queja. Hay un sector comerciante, creo, presidente, decía, hay más vendedores que compradores. No podemos vender, año nuevo, como pasaremos, decía él, ¿no? Estaban ahí comerciantes, el del sector turismo, hospedaje, los hoteleros, transporte, los constructores, reclamaban directa o indirectamente de las construcciones de doble vía, que se ha paralizado, que no se ha empezado ni un nuevo, a nuestro, nueva construcción en nuestro país. Así que, hermano Ramiro, durante el transcurso de la semana, hemos acompañado y seguiremos acompañando las distintas actividades, porque aquí hay que recuperar nuestro proceso de cambio, que está siendo mal usado, corrompido, involucrado en temas ilícitos, mejor tratan de desviar la atención, acusándonos a nosotros, usando algunos medios. Así que, la gente en las calles nos dice, Evo tiene que volver y vamos a recuperar nuestra revolución. Una campaña de desprestigio fatal, la que se origina, ¿no?